¿Qué es el Zócalo? Porque ha acudido a la Organización de los Estados Americanos, a la OEA, que ha venido rindiendo unos informes sobre la política antidroga en el mundo. Según la OEA, deberían buscarse otros enfoques para luchar contra el narcotráfico. Javier Sicilia, gracias por estar aquí. ¿Cree usted que la OEA está siendo muy incisiva en estos informes o le parece que es muy tímida? Es absolutamente tímida, como sucede con la ONU. Nosotros esperábamos que no estuviera trabajando tanto con los estados como con la gente. Los estados son sus ciudadanos. Los ciudadanos están sufriendo muchísimo por esta guerra. Entonces las recomendaciones desde mi punto de vista, que soy una víctima y que represento a muchos dolores de mi país y de Centroamérica, e incluso en otro tipo de narrativa, dolores por esta guerra en Estados Unidos, pues nos parecen informes verdaderamente que no están solucionando. Porque mientras ellos deciden hacer algo o sugerir políticas, nosotros estamos pagando con muertos, con vidas destrozadas, con familias desplazadas, con hijos muertos. Entonces, este tipo de informes a mí me parecen de una timidez que me indigna, pues. Pero bueno, por lo menos es una apertura. Podría ser peor. ¿Usted qué cree que debería hacer la OEA? ¿Pedir en bloque la legalización de la droga o de ciertas drogas? Absolutamente. Yo creo que ese es su papel, porque ya se vio, es decir, ya lo están pidiendo tardíamente. Si tuvimos que, tenemos que tener pilas de muertos, fosas comunes que todavía no se abren, muertos inocentes que no tienen nada que ver con la droga, para que empiecen tímidamente a decir, es que no está funcionando, no. La droga acompañada a la humanidad siempre, ha tenido su lugar en diferentes sociedades, su lugar sagrado. Bueno, el dinero la ha podrido, bueno, pues el Estado que la controle. Drogas hay por todos lados. Entonces, digo, tendríamos que empezar a perseguir a los productores del tabaco, a gente como yo que fuma tabaco, a los que producen alcohol, a los del azúcar. Bueno, tanto crimen. Y las drogas están. Tenemos opiáceos en las farmacias, tenemos morfinas en las farmacias para tratar cancerosos. Tenemos drogas mucho, muy duras, y están controladas. ¿Por qué la demás droga no? Porque se vuelve un delito. ¿Y es partidario de legalizar todas las drogas o solo las blandas? Es decir, cocaína también, solo marihuana. Absolutamente. La cocaína, todas las drogas. Es decir, siguen circulando, es mejor que las controle el Estado. Aunque los tragos las prohíba, se exacerba el consumo. Y además, la droga que se produce, igual que sucedió con el alcohol en la época de la prohibición a Estados Unidos, se produce hasta de muy mala. O sea, hay víctimas adictas. Víctimas que no son adictas y son inocentes, se están cobrando la guerra. Las democracias las estamos perdiendo. Es tan evidente que las burocracias de los Estados y de los organismos que deberían de responder por la dignidad de los ciudadanos, estoy hablando en el caso de la OEA, que es el de los Estados Americanos, pues empiezan con mucha timidez. Y bueno, yo estoy hablando desde la óptica de la víctima y de la óptica de un país que volteo y veo cómo se pierde su democracia. Cómo se balcaniza. Cómo a partir de la persecución de la droga el verdadero crimen aumenta. La extorsión, el secuestro, la corrupción de autoridades. Entonces el tema es muy claro. Las políticas son muy tímidas. Tú fuiste, yo creo que la primera persona que encabezó una marcha aquí en Washington para denunciar las desapariciones, para denunciar esta guerra contra las drogas y sobre todo para exigir el fin de este tráfico de armamento hacia México. Mi pregunta es, ¿tú crees que los ecos de estas víctimas que se escucharon en Washington llegaron a algún lado? ¿El Congreso lo escuchó? ¿Estás satisfecho? ¿Estás decepcionado? Pues no, digo, hemos encendido una vela, yo siempre he dicho que es mejor encender una vela que maldecir en la oscuridad. Pero pues no se ha escuchado. Mientras haya víctimas, mientras este tipo de políticas sigan, mientras veamos desaparecer migrantes en territorio mexicano a causa de la guerra, porque están desapareciendo, mientras la política exacerbe la vida de los migrantes en Estados Unidos, la haga peor, mientras la política esté matando a nuestros hijos, la política antidrogas y las armas, pues no vemos ningún tipo de avance. Mientras no haya justicia en mi país para las víctimas, pues no hay ningún tipo de avance. Si lo que hemos hecho es mostrar la realidad, decir, señores, detrás de esto hay una tragedia humanitaria, hay una emergencia nacional que se vuelve una emergencia casi mundial, y necesitamos que respondan por ello. Eso es lo que hemos podido hacer y proponer cosas que los estados están asumiendo con mucha timidez, y que muchos lupos no entienden el juego entre todas estas cosas. Hay una cosa clarísima, y es que mientras Estados Unidos no esté de acuerdo con legalizar ciertas drogas, o legalizar todas las drogas, eso no va a funcionar. ¿Usted cree que la Casa Blanca y el Congreso aquí en Washington en algún momento cambiarán de parecer? Pues no lo sé, pero tendrían que cambiar, porque están poniendo en riesgo no solo al mundo, eso siempre lo han hecho, ahora sí están poniendo en riesgo a su propio país. Es increíble que Estados Unidos tenga el 5% de la población mundial, y tenga el 25% de los presos del mundo relacionados con drogas, y que detrás de esos presos haya familias destrozadas, y haya conculcamiento de derechos civiles, porque salen de las cárceles y los derechos civiles se les reducen al mínimo. Es decir, Estados Unidos está teniendo una política que es mucho peor que la política de estados autoritarios antidemocráticos señalados por los Estados Unidos a causa de la droga. Es decir, los Estados Unidos también están perdiendo democracia, y están criminalizando a mucha gente. Entonces el problema es muy grave, o sea, estamos en un parteaguas histórico donde parece que los capitales más siniestros, porque se retroalimentan los capitales ilegales con los legales, que son siniestros en el sentido de contraproductivos, sean los que estén rigiendo la vida de las naciones. Aquí ya les ganan criminales, políticos corruptos, empresarios de cárceles, gente que produce armas, la pura muerte, siente dedicada a la muerte, es lo que está ganando lavadores de dinero, banqueros relacionados con el lavado de dinero, la pura lógica de la muerte. Pero según Javier Sicilia, ¿cuál debería ser la ruta crítica de esta despenalización de las drogas? ¿Por dónde tendría que pasar? ¿Por despenalizar, por ejemplo, la marihuana solamente? ¿Cuál, desde tu punto de vista, tendría que ser la ruta crítica? No, yo no hablaría tanto de despenalizar, hablaría de regulación. Todas las drogas hay que regular. Y si cuando lleguen, como dice el informe de la OE, esto es para el 2025, bueno, pues yo no sé. ¿Cuántos muertos faltan? No, o sea, le van a hablar a las fosas comunes, si le van a hablar a un camposanto, a decir, fíjate que lo logramos, que vale madre. Me mataron a mi hijo, no quiero, no quiero que sigan matando a los hijos de nadie, nos tienen destrozadas las vidas. ¿Por qué? Para proteger un asunto de las libertades, porque la droga es un asunto de las libertades y de la salud pública. O sea, mi hijo, ¿qué culpa tenía? Y los muchachos que murieron con él, y tantos miles de estos adictos que decidieron drogarse, y neogobiernos que dijeron, vamos a proteger el consumo, para evitar el consumo, vamos a matar muchachos. Es la guerra más estúpida que he visto. Es una guerra que verdaderamente habla de los índices de degradación cultural y civilizatoria del mundo. Ni siquiera es una guerra ecológica, de sentido. Usted no reconoce que la situación puede estar siendo menos grave en los últimos tiempos, donde algunos presidentes de la región han pedido la legalización de la droga o la descriminalización del narcotráfico, o por lo menos buscar una alternativa distinta. Es el caso de José Mujica, de Pepe Mujica, en Uruguay. Es el caso de Juan Manuel Santos, en Colombia, que como presidente dijo que se sentía pedaleando en una bicicleta estática. Y es el caso de algunos expresidentes, yo no sé si lo pensaban cuando estaban en el poder, como Ernesto Zedillo, de México, César Gaviria, de Colombia, y Fernando Enrique Cardoso, del Brasil. Sí, lo que pasa es que otra vez llegan tarde, llega la despenalización tarde, cuando tenemos pilas y pilas de muertos, y tímidamente, la marihuana. Es un avance. Pero ¿cuántos muertos tenemos que seguir soportando? Está bien. Ahora, muchos de esos expresidentes lo argumentan por las peores razones, que son razones económicas, no humanitarias, y lo que está detrás de esto son razones humanitarias. Es decir, detrás de la legalización deberían de venir las razones humanitarias. Detrás de la exigencia, porque no se puede atacar el problema nada más de las drogas, el control de armas en Estados Unidos es muy grave, esas son las que nos están matando, no la droga, ¿eh? Hay que moverlas por ahí. Y el lavado de dinero, esos tres elementos deberían de estar dialogando entre sí, y no es el tema de las drogas por un lado, es el tema de las armas también, y el tema del lavado de dinero. Si no se toca en conjunto, estamos perdiendo el tiempo. México es un país muy, que sufre muchísimo los problemas de narcotráfico. ¿Tiene entonces más sentido la política de enfrentar el tráfico de drogas implantada por el presidente Enrique Peña Nieto en los meses que lleva en el poder que le había puesto en marcha el antecesor de él, Felipe Calderón? Sí, con la misma política, por desgracia. Enrique Peña Nieto cambió el discurso, asumió una deuda, ha estado por lo menos con las víctimas, y asumió que había que buscar otras estrategias. Sin embargo, la guerra sigue, y cambia la percepción. Sin embargo, la guerra sigue, las víctimas siguen acumulando, no hay justicia para las víctimas, tenemos, seguimos con el 94, 95% de impunidad, pues no vemos la ruta, no vemos el cambio más que de retórica y más que de rostros. Pero nosotros seguimos padeciendo la realidad, aunque ellos quieran cambiar la percepción. México, tú sabes que México es un país que bueno, ha invertido ya casi 200 millones de dólares en esta labor de robustecer las instituciones que defienden los derechos humanos, y sin embargo, el número de casos que se siguen presentando aquí en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es impresionante. ¿Cómo explicar esta contradicción? Se invierte muchísimo dinero en instituciones que defienden los derechos humanos, pero al mismo tiempo sigue habiendo una violación sistemática de los derechos humanos. Pues hay que decir que México, por desgracia, me da vergüenza decirlo porque yo pertenezco a ese país. Es un país, es un estado absolutamente corrompido. Quizá a lo mejor ya es un narcoestado y no nos hemos dado cuenta o no queremos nombrarlo así. Es decir, hay, no digo que haya funcionarios, todo el estado, hay funcionarios muy buenos, funcionarios con muy buenas intenciones, con buen sentido de la política, pero está tan penetrado que el dinero va a parar a la corrupción, que misma que se exacerba con el crimen. Es decir, el gran problema del gobierno de Peña Nieto y de los gobiernos anteriores es que no han hecho castigos ejemplares, han tolerado a delincuentes dentro del estado que fortalecen a los delincuentes de afuera. Y la expresión va a ser el 96% de impunidad. Por eso Calderón no quería y vetó la ley general de víctimas. Porque decía, no, las víctimas del delito le dijimos, no señor, aquí también hay víctimas de violaciones a los derechos humanos. Ya tenemos que saber cuáles de estas víctimas le corresponden a los criminales, cuáles al estado. Porque aquí se han violentado también los derechos humanos y los derechos humanos violenta el estado. hay muchos casos y son los que llegan a la Corte Interamericana y otros tantos que están en México que pertenecen al estado. Yo tengo uno después de la muerte de mi hijo o otro muchacho inocente que asesinó al ejército. Ese sí es directamente asesinado por el ejército. Hay los positivos, los falsos positivos. Esos falsos positivos, es decir, aquellos que tienen la fisonomía o porque la lógica del ejército se parecían a los narcos pero no tenían nada que ver, los matan y los vuelven parte de la contabilidad de muertos enemigos. Entonces, ahí hay un lodazal que todavía hay que separar. Decir que México puede ser un narcoestado no es un poco una exageración. ¿Usted cree que el narcotráfico ha penetrado en las más altas esferas del gobierno mexicano? Pues con un 96% de impunidad, usted dígame qué se puede pensar. Cuando liberan a Caro Quintero, cuando exoneran a Raúl Salinas, el hermano del expresidente, y le devuelven su dinero, cuando se sabe que está metido con el narcotráfico, cuando sabemos que hay una gran cantidad de gobernadores vinculados con eso, no hay uno solo preso. ¿Qué puedo pensar? ¿No le parece eso un narcoestado? O por lo menos la parte sana del Estado consintiendo la parte enferma del Estado. No es nada exagerado. Yo te lo pregunto de otra manera. ¿México tiene solución? Si hubiera una voluntad política verdaderamente de atacar el problema y de poner, primero atacar la corrupción profunda que hay en el Estado y entre los partidos, segundo lugar, poner en la agenda la regulación, en la agenda bilateral la regulación de drogas y la exigencia del control de armas a los Estados Unidos y una verdadera política y una exigencia a nivel internacional de lavado de dinero, creo que tiene remedio. Mientras no, sale Felipe Calderón tenemos 70 mil muertos, en el año que va ya vamos en 80 o 90 mil muertos y un Estado que no sabe dónde está 30 mil personas y no las puede encontrar, pues dígame qué Estado es, si no es un narcoestado pues es un Estado inexistente. A propósito de los desaparecidos ha sido una de sus causas principales. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se estableció que puede haber en México unos 26 mil desaparecidos, pueden contabilizarse unos 26 mil desaparecidos. Esta semana José Miguel Vivanco, el director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch, le ha pedido que el gobierno mexicano cree una base de datos cierta para identificar a esos 26 mil. ¿Usted cree que eso se puede lograr? Si hay voluntad política, por supuesto, pero no se le está invirtiendo a eso, no se están preparando los antropólogos forenses que necesita el país, no se están llamando a países que tienen verdaderos antropólogos forenses para la búsqueda de desaparecidos, es decir, hay una omisión del Estado. Si el Estado tiene voluntad, si el Estado lo pone como prioridad y le mete el dinero suficiente que exige esa tragedia humanitaria, por supuesto que lo podemos tener, podemos tener no solo la lista, sino empezar a encontrar cada vez más gente. Y yo creo que es una exigencia fundamental sobre la que tenemos que unirnos muchos grupos. Ay, manada. Pues yo lo único que me resta es preguntarte ¿hasta qué punto has sido capaz de volver después de tu descenso a los infiernos con esta tragedia personal, has sido capaz de restañar heridas, de volver a emerger y de creer nuevamente en tu país? Pues no, no, lo que uno no puede dejar morir son dos cosas, el amor y la esperanza. El día que esas dos cosas estén muertas, pues simplemente uno se pegó un tío. Por eso yo hablaba de mantener encendida una vela. Y para mí, si no hay esperanza que es la apertura a que algo puede cambiar, a una cosa sorprendente que llega y el amor que sostiene, porque la vida a fin de cuentas lo que hace la vida es el amor, no tendría ya nada de sentido. Y pues eso es lo que sostiene o medio sostiene en medio de tanta oscuridad y en medio del infierno, porque no hemos descendido si estamos ahí. Lo que traemos y lo que hemos vivido y lo que caemos en nuestro corazón es el propio infierno, tratando de darle un poco de luz para que la oscuridad no sea absoluta. que la oscuridad no sea absoluta. No. 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 No.